arrancamos tirando algo nuevo una encarnadera de cintura hacemos así viene con este cinturón con brocha acá regulable para un poquitito más si son más gordos esconde la panza hace la panza de soldado saque el pecho meta panza y miren qué buena encarnadera tiene un muy buen cierre no se abre podés correr tranquilamente que esto no se va a abrir para los que van a pescar lisa ahora que generalmente tenés caminar a los que van a pescar en el mar metes acá las carnadas tenés todo acá perfectamente puedes meter lombrices filé mojarra viva es sensacional el precio es extraordinario estuve mucho tiempo queriéndolas conseguir realmente no podía así que ya hemos recibido la primera partida los espero en mariano pesca avenida santa fe 2004 50 de lunes a viernes de 11 a 19